Comerciantes ubicados en el primer cuadro de Pueblo Viejo que se dedican a la venta de ropa y uniformes escolares esperan que en este periodo escolar les incrementen las ventas, ya sea en un 30%. Domingo Hernández, quien se dedica a la sastrería y tiene un negocio de prendas, mencionó que las personas comienzan a realizar sus compras de uniformes o acuden a preguntar precios. Esto debido a que algunas escuelas tendrán clases presenciales en el municipio. Esperamos que repunte la venta, porque ahorita es el primer día que empiezan a venir las personas a comprar y a preguntar, pero esperamos que hoy, mañana y el domingo podamos tener un repunte en las ventas. ¿El malo en hacer los uniformes al tamaño y la medida? Se los hago a su gusto, pero también se los vendo por talla. Pues así como se ve, yo creo como algún 30%. Dijo que desde que comenzó la pandemia del COVID-19 han sobrevivido de los trabajos de sastrería porque los uniformes no se vendían. Han tenido altas y bajas en el negocio. Bueno, el trabajo es el que me ha sostenido, el trabajo de sastrería me ha sostenido en el negocio, porque el uniforme no se ha vendido. Y pues estirando y aflojando, como quien dice. En el 10.1 encontraste la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!